En este momento hemos tenido mensajes de personal de instituciones de educación superior a quienes les están pidiendo datos de egresados para unas posibles vinculaciones. Ya hemos evidenciado por medio de mensajes de WhatsApp, les están pidiendo un recurso económico a cambio de una posible vinculación con la Secretaría de Educación del Departamento. El tema es que se están haciendo pasar por funcionarios de aquí de la Secretaría de Educación, prometen cargos para psicoorientadores, para licenciados, y les indican que deben consignar un dinero lo más pronto posible a unas cuentas personales a nombre de terceros y que una vez consignen el dinero, al día siguiente deban presentarse aquí en la Secretaría, en unas oficinas para continuar con el proceso. ¿Cuántos casos se han identificado hasta el momento? Bueno, la semana pasada tuvimos el primer caso, una persona muy cercana de que trabaja en una institución de educación superior fue la que me preguntó, y el día de ayer a una de nuestras rectoras, que también es profesora de una institución de educación superior, la misma persona con la misma situación la abordó. ¿Ese tema ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes? Bueno, todavía no, porque nosotros no, directamente a nosotros no nos han escrito, entonces digamos que nosotros tenemos la información que nos están dando los funcionarios de las instituciones de educación superior, tengo entendido que hay una persona que sí ya lo hizo directamente a quien contactar. Esto es Aportando al Cauca TV Aportando al Cauca TV Aportando al Cauca TV Aportando al Cauca TV